Gracias, un saludo afectuoso a los colegas aquí en la mesa y al pueblo dominicano. Decía nuestro colega aquí en la mesa, Manuel Conde, que el nombre de Jan Alain y todo lo relacionado con su acusación y su apresamiento, ocupa los primeros lugares del trading top, como le dicen ahora en las redes sociales. Trending Topping, las personas que más se mencionan en las redes con los mensajes. Y entonces es muy difícil de sustraerse de hablar en un comentario como este de esa persona. Jan Alain Rodríguez, hay que decirlo con toda la responsabilidad, fue sin temor a equivocarme el procurador general de la república que más tinte político le imprimió a esa institución. Fueron cuatro años que duró al frente de ella y estableció una estructura eminentemente política con el propósito de favorecer su causa, la causa de su partido, siendo el miembro del comité central del Partido de Liberación Dominicana, pero más que eso, para favorecer su propia promoción como persona. Porque para nadie es un secreto que Jan Alain estaba desde la Procuraduría General de la República preparando un proyecto a la presidencia del país. Paralelo a su jefe político, que era el presidente Danilo Medina. Y eso lo llevó a cometer muchos errores. Una de las cosas, nosotros vemos aquí, por ejemplo, que dice el PLD, denuncia que el gobierno cada vez que algo le sale mal, recurre a tratar de encubrirlo con asuntos judiciales. Pero eso mismo fue lo que dijo Jan Alain anoche, mientras le allanaban su residencia, desde algún sitio que él estaba, a través de la cuenta de Twitter. Decía que esos allanamientos eran con el propósito de tirar una cortina de humo sobre algunas cosas que estaban ocurriendo. Y dice usted de la coincidencia, ¿por qué eso ocurre? Miren, el señor Miguel José de Moya, que de acuerdo a las versiones, trabajaba en la Procuraduría como asesor para dar curso de esas cosas, no es así. José Miguel de Moya era un asesor para asuntos, para manejar una oficina de crisis política en la Procuraduría General de la República. Y esto lo copió Jan Alain o lo copió José Miguel de una película famosa que se está rodando o que se está saliendo por Netflix, que se llama La dictadura perfecta, que se refiere al gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018 en México, ¿verdad? del PRI, donde se manejaba la situación parecida, se creaban oficinas de crisis y cada vez que había un problema, una crisis en el gobierno, una crisis en este caso en la institución que presidía Jan Alain o en el país, entonces se inventaban una cortina de humo para disipar la tensión de esa crisis. Y a eso le llamaban en la película, y aquí en la oficina, la caja china, por debajo, muchos la denominaban de esa manera, la caja china. La caja china es aquella caja donde usted asa los cerdos, pero que tiene una caja, primero una caja grande, después una caja más pequeña, otra caja más pequeña, de manera que se vaya disipando la intensidad del calor, esa es la caja china. Pues lo mismo se hacía con los problemas. Hay un problema ahora en el gobierno, Bueno, pues vamos a inventarnos cualquier otra historia, aunque sea fake news, aunque sea una historia falsa, para disipar eso. Y por eso es que ahora piensan, surge esta opinión del señor Dantes, del PLD y del propio Jan Alain, en el sentido de que se está usando el mismo método que ellos utilizaban para disipar las crisis en la Procuraduría General de la República. Nosotros recordamos, ese señor Miguel José, que no vivía ni siquiera en la capital, sino que estaba aislado en Jarabacoa, y donde tenía todo su laboratorio, en una ocasión, mientras trabajaba para la dirección de aduanas, y ustedes deben recordarlo, él hizo que esa institución comprara detectores de mentiras, y todo el mundo se preguntó, ¿y detectores de mentiras para qué? Bueno, sencillamente porque él hizo un diagnóstico de aduanas, y concluyó en que muchas informaciones se estaban filtrando de ahí, negativas para el director, y eso lo estaba dando una imagen, una mala imagen ante el país. Entonces se inventó comprar detectores de mentiras para someter cada empleado a ese aparato, de suerte que pudieran saber quién era que estaba filtrando las informaciones. Fíjense ustedes, cómo se utiliza una institución que lo que tiene que administrar justicia, para asuntos eminentemente políticos, y eso hizo Jan Alain. Jan Alain, en la Procuraduría General de la República, manipuló concursos para poner acólitos en los cargos de fiscal, interceptó teléfonos, aquí mismo hay un testimonio de la compañera Susana Gautreaux, que fue víctima de esa intercesión. La propia procuradora actual, doña Miriam Germán, fue también una víctima de la intercesión de su teléfono. utilizó el Consejo Nacional de la Administratura para tratar de manipularlo también, como aquel caso famoso, que es lo que más que él mismo dice que le ha pesado, de acusar de manera apócrifa, o con un documento apócrifo, a una jueza de la Suprema Corte, a Miriam Germán, tirando lodo sobre la reputación de esa señora sin ningún miramiento. Es decir, lo que está ocurriendo hoy, por lo que ya en Alán es trending topping en el país, y ha causado tanta resonancia, su acusación y su posterior apresamiento, es porque creó en la República Dominicana un manto, un manto de rechazo y de odio que ahora se está manifestando en su contra. No es porque este caso se está utilizando políticamente, no, es porque su figura genera todos esos rechazos que se están manifestando en la población. Entonces, nosotros, ahora lo que esperamos es de Yan Alán, que él, a pesar de ese ejercicio que hizo, independientemente de las acusaciones que se le hagan, nosotros no vamos a entrar en esos detalles de las acusaciones de lavado, de la construcción de la cárcel, de la victoria, y de una serie de cosas que ahora podían acusarlo, nosotros no vamos a entrar en esos detalles. Nosotros simplemente nos quedamos en el asunto de que él está generando todo ese rechazo en la población por sus actuaciones anteriores. Entonces, ahora nosotros lo que esperamos, a pesar de eso, es que la justicia se ajuste al debido proceso de ley y que él pueda ser enjuiciado y juzgado por sus hechos, no por este rechazo que genera en la población. Ese es el deseo que todos le expresamos, a pesar de haber utilizado la Procuraduría General de la República como un ente eminentemente político. ¡Gracias!